Es que me encandila esta luz que tengo acá atrás, parece el sol, está detrás de mí siempre. Hay una canción que el carro se la pone, se llama, pues es el Texas Heart. Y la voy a cantar en inglés y en español, pero esta va a ser como esa por mí. Me gusta la musiquita esa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin mis ocho corazones? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin mis ocho corazones? Texas Heart Texas Heart What I do We don't know Texas Heart That's my birthday My grand birthday I get a Texas Heart Texas Heart Texas Heart I get a Texas Heart Texas Heart Texas Heart I get a Texas Heart Oh yeah Texas Heart Texas Heart ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les pareció, eh? Ocho corazonzotes, claro, los hijos y los nietos nacieron en Texas. ¡Eight hearts! They born in Texas, Dallas, Texas.